NOSOTROS SOMOS LOS DESTRAMPADOS Y ESTO ES ALGO DE LO QUE NO SABÍAS DE NOSOTROS HI WIWIRISKI HI LOQUITOS INTELIGENTE MÁS INTELIGENTE ME GANASTE EL PRIMER PROYECTO EL PRIMER PROYECTO EN EL MEDIO FUE UN DÍA QUE NOS INVITARON A UN PROGRAMA DE TELEVISIÓN Y HICIMOS TODO MAL SI, SE GAMOBA VENGA LA ALEGRÍA DEL PROGRAMA A MÍ LA COMIDA A MÍ ME GUSTA COMER EL MÁS FELIZ CUANDO NACÍ CUANDO CONOCÍ A MI AMIGO EL CAPI DIVERSIÓN ES DE DONDE COMEMOS ES DE DONDE COMEMOS CHIGUAGUA SACAR A TODOS Y QUEDARNOS COMO LOS CONDUCTORES PRINCIPALES A TODOS A TODOS CUANDO NOS IBAN A SACAR SI HACE MUCHOS AÑOS CUANDO NOS IBAN A SACAR VIENE CONTESTAMOS LA MISMA AH Y LA SILLA LA SILLA EL JUEGO FAVORITO ES LOS JUEGOS DE LOS DESTRAMPADOS ESE NOS DIVERTIMOS UN BUEN EH EL JUEGO FAVORITO NO SALE NO AH NO SILLA SILLA MI AMIGA VENES VENI NI SIQUIERES QUIERES 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 VENES 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 TAMBIÉN MI AMIGA MI MEJOR AMIGO SU MEJOR AMIGO COMIDA COMIDA MUCH COMIDA TU